qué tal este es un vídeo que va a ser así un poquito sencillito rápido que necesitaba yo o en ocasiones lo necesitamos reiniciar nuestra computadora como si fuera de fábrica y de repente pues no podemos o no sabemos cómo hacerlo entonces lo vamos a hacer ahorita rapidísimo a ver cómo se hace en rápidos pasos lo primero que tenemos que hacer es hacer realizar un respaldo que si podemos hacer un respaldo pues en esta parte en time machine o en asistencia para la migración de los documentos o simplemente por pasarlo a un disco duro y sería lo más adecuado por si ocurre algo que nos falle que pues en particular en estas computadoras que son mac no 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 suele suceder como si fueran a lo mejor en un windows o en una en una pc entonces pues vamos nosotros a irnos a esta parte para reiniciar nuestra computadora ya que reiniciamos tenemos que presionar coma o r para que nuestra computadora entre así como que al sistema y que nosotros vamos a poder ya manipular nuestra computadora nada más hay que empezar a ver que la manzanita aparezca y le quitamos o dejamos de presionar las teclas ah bueno ya aquí ya nos apareció como una pantalla blanca y nos va aquí a aparecer unidades de disco podemos obtener ayuda en internet o restaurar desde una copia o reinstalar completamente lo que yo quiero es reinstalarlo completamente pero para reinstalarlo completamente primero tengo que si no están observando ese punto a ver ahí se observa creo que mejor no para reinstalarlo completamente lo que yo tengo que hacer es irme a unidades de disco seleccionarlo y borrar mi disco porque bueno yo ya hice mi respaldo pero quiero reinstalarla como si fuera de fábrica a mi computadora entonces me voy a ir al disco que dice apple y lo voy a poner borrar simplemente lo va a poner borrar y me va a borrar completamente mi disco dice aquí borrando apple etcétera y acepta ya me borró mi disco mi disco es de 128 gigas es en estado sólido ahora sí me salgo de esta parte y voy a proceder a reinstalarlo completamente es decir me va a bajar una copia de seguridad perdón una copia del directamente de apple pues para que yo pueda e instalarla correctamente en ocasiones no nos va a impedir o que está mal o que no estamos configurados o conectados a una red aquí pues si ya está conectada a una red si no si nos dice que no está conectada pues buscamos la red y nos volvemos a conectar entonces le vamos a dar en reinstalar y nos dice que bueno se va a reinstalar y os captan continuar para descargar verí que su ordenador es apto pues bueno en general pues nuestro ordenador es apto porque nos baja la el formato perdón perdón el software específico para nuestra computadora aquí pues es el contrato igual le vamos a poner a aceptar acepto y nos dice en qué partición quiero que se instale en este caso pues es la partición que tenía sin título si ve de 128 gb y le voy a poner de nuevo instalar este proceso si se va a tardar bastantito nos pide la contraseña que hayamos tenido en nuestro ordenador si es que en algún momento nosotros se la pusimos yo si se la había puesto entonces lo voy a a que la voy a colocar aquí lo voy a dar en que me cheque pues la la contraseña eso es porque si nuestra computadora fue robada o algo así pues ya no la pueden reinstalar entonces pues eso sí está padre porque si podemos instalarla de nuevo o reinstalar la misma computadora aquí pues ya nos va a decir que se va a estar descargando los componentes es decir el software que sería del capitán y si ustedes pueden ver dice que faltan aquí aquí dice 23 horas 47 minutos aproximadamente entonces pues yo la voy a estar reinstalando y ahorita pues nos vamos a ir apurando y ya se las va a dejar para que ustedes lo puedan checar sale y 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 pues ya finalizamos la instalación de nuestro el sistema operativo y pues aquí ya nos va a decir nada más cómo es la configurando y pues ya sería todo lo que tenemos que hacer nos pide que escojamos una pues ya nos abre otra pantalla que nos dice que si queremos transferir la información de otra más Yo no hice un respaldo porque pues bueno, esta computadora ya no le voy a poner otras cosas mías, la voy a dejar así como nueva, entonces aquí pues no hay, no le voy a poner no transferir ningún archivo y continuar, activar búscame, pues ya eso se lo van a hacer después, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ponerle que sí, nos pide nuestra contraseña, pero nosotros le vamos a no utilizar, crear nuevo, he olvidado no utilizar ninguno, ¿no? Y aquí también, crear uno, Apple, no iniciar sesión, porque pues no queremos iniciar ninguna sesión, vamos a poner omitir, aceptar el contrato de los términos, si queremos ponerle nombre completo, le vamos a omitir todo, Ay, nombre completo, crear una cuenta en el ordenador, vamos a ponerle aquí que es Mac Air, ¿no? Ahí, pues a ver si nos deja, uy, no tenemos que pasar todo, Mac Air, contraseña, no queremos, ay, a ver, vamos a ponerle uno como contraseña, uno como contraseña. Pues esto ha sido todo, ya tenemos nosotros ya el sistema operativo del capitán y pues esto ha sido usted, Teddy, hasta luego.